Semana Santa, días de meditación, celebración y fe cristiana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por los siglos de los siglos. Amén. 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 entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quedé yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos. Mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar, huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo. Y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros, y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar una huerta, y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar, porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias, designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó, ¿A quién buscan? Les respondieron, A Jesús el Nazareno. Él les dijo, Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, Soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente, ¿A quién buscan? Le dijeron, A Jesús el Nazareno. Jesús repitió, Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así, debía cumplirse la palabra que él había dicho. No he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces, Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro, En vaina tu espada, ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? Hoy, el destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos. Es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entre tanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera, en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió, No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego, que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió, He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada, diciéndole, ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron, ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo, No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel a que Pedro había cortado la oreja, insistió, ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo, y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás, llevaron a Jesús al pretorio, era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio, para no contaminarse, y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos, y les preguntó, ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron, Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo, Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron, Le dijeron, A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús, cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús, y le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿Dices esto por ti mismo, u otros te lo han dicho de mí? Pilato réplicó, ¿Acaso soy yo judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo, Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió, Tú lo dices, Yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo, Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿Quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo, A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Pilato mandó entonces azotar a Jesús. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto rojo y acercándose le decían, Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo, Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió, llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo, Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron, Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron, Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo, ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió, Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no la hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad pero los judíos gritaban, Si lo sueltas, no eres amigo del César porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos, Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban, Que muera, que muera, crucifícalo. Pilato les dijo, Voy a crucificar a su rey. Los sumos sacerdotes respondieron, No tenemos otro rey que el César. Entonces, Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado Del Cráneo, en hebreo, Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía, Jesús el Nazareno, rey de los judíos, y la hizo poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió, Lo escrito, escrito está. Después, que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en cuatro partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba a abajo, se dijeron entre sí, No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice, Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofaz, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, Aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo, Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja. La ataron a una rama de hisopo y se le acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, Todo se ha cumplido. Inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Era el día, de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato quisiera quebrar las piernas de los crucificados y mandar a retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ninguno de sus huesos y otro pasaje de la escritura dice, verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatía, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche y trajo una mezcla de mirra y halo que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas agregándole la mezcla de perfumes según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos ante el misterio de la cruz. La muerte de Jesús es un aparente fracaso para quienes así lo consideran. quienes así lo piensan sencillamente lo hacen desde una perspectiva demasiado humana y sin referencia a la fe. El autor de la carta a los hebreos nos indica la clave para poder aceptar la profundidad de este misterio que lo es también de redención. Dice el autor de la carta a los hebreos mantengamos firme la profesión de nuestra fe. Sin la fe es imposible acceder al significado de la muerte del Señor y sus consecuencias. En primer lugar porque él mismo al cumplir la voluntad de Dios Padre le da no sólo el significado sino la realidad de sacrificio liberador de la humanidad. es el Cordero de Dios ofrecido como víctima para el perdón de los pecados. Lo asumimos con la fe. De igual manera podemos ver en dicho evento la ofrenda sacerdotal de Cristo para conseguir los efectos redentores que se buscan. La recuperación de la comunión de la humanidad con Dios y la salvación de la humanidad. Ello no se puede aceptar por un simple silogismo o por un conjunto de raciocinios más o menos científicos. No hay explicación humana sólo la fe. De allí la invitación que nos hace el autor de la Carta a los Hebreos a mantener la profesión de esa fe. Con ella reconocemos que el Dios humanado es el sacerdote que ofrece como víctima su propia persona. La encarnación se une al hecho redentor y así se puede contemplar en el crucificado al Dios y hombre verdadero, redentor de la humanidad. Esta contemplación conlleva el acercarse con plena confianza al trono de la gloria para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. La fe nos lleva a buscar los efectos del misterio de la cruz. Esto exige entonces identificarnos con el crucificado. De hecho, cuando bíblicamente se nos pide mirar al que traspasaron, lo que se nos está es pidiendo y sugiriendo que nos identifiquemos con Él. Así podremos poner en práctica la sugerencia del Señor a sus discípulos. Para seguirlo a Él, hay que tomar y cargar con la propia cruz pedacito de aquella que está en el Calvario. Se trata de una opción. Es verdad que somos llamados, pero la respuesta debe ser una clara opción de seguimiento al crucificado. Esa opción es la obediencia a su llamada, a su designio, a ser discípulos. Y hay una clara razón para ello, de la cual hace mención el Autor Sagrado. Él es la causa de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Todo ello requiere de lo antes mencionado, mantenernos firmes en la profesión de la fe. El mundo de hoy, por otra parte, necesita urgentemente que nuestro testimonio vaya en la línea de hacer profesión de esa fe en el crucificado y en el misterio de la redención. Un mundo que se está llenando de tinieblas por el pecado y la maldad, por la indiferencia y por el facilismo de vida, necesita de los cristianos el anuncio de la cruz de Cristo. No se niega la posibilidad de participar en debates sobre ella, sobre la muerte y la pasión de Cristo, pero sin dejar a un lado el anuncio de la cruz y de la muerte del Redentor. No en vano decimos en el credo, creo en la pasión, muerte y sepultura del Señor. Para poder hacer esta tarea catequética y querigmática, es decir, de anuncio, es necesario salir donde están todos, aquellos que consideran la cruz como una locura o como una estupidez o un tema sin mayor relevancia, pero ir con la certeza de una fe que se crece precisamente por la fidelidad hacia quien en esa cruz fue fiel a la humanidad y a la voluntad de Dios Padre. Un cristianismo atrevido, una iglesia en salida, unos creyentes decididos. Así se podrá proclamar la fuerza redentora de la muerte en la cruz del Señor. Por eso, al inicio de esta conmemoración hemos rogado al Padre que nos podamos asemejar a su Hijo para que así como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, llevemos también la imagen del hombre celestial. Amén. nos unimos ahora a la iglesia para hacer la oración que llamamos universal. Por la santa iglesia oremos oremos hermanos por la iglesia santa de Dios para que el Señor le dé la paz la mantenga en la unidad la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y eterno que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones conserva la obra de tu amor para que tu iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre por Jesucristo nuestro Señor Amén Por el Papa Oremos también por nuestro Santo Padre el Papa Francisco para que Dios que lo llamó al orden episcopal lo asista y proteja para bien de la iglesia como guía del Pueblo Santo de Dios Dios Todopoderoso y eterno cuya providencia gobierna todas las cosas atiende nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa Francisco que nos has elegido para que el pueblo cristiano confiado por ti a su guía pastoral progrese siempre en la fe por jesucristo nuestro señor amén por todos los ministros y por los fieles oremos también por nuestro obispo Mario del valle moronta rodríguez por todos los obispos presbíteros y diáconos y por todos los miembros del pueblo santo de Dios Dios todopoderoso y eterno que con tu espíritu santificas y gobiernas a toda tu iglesia escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia para que todos según nuestra vocación podamos servirte con fidelidad por jesucristo nuestro señor amén por los catecúmenos oremos también por nuestros catecúmenos para que Dios nuestro señor les ilumine interiormente les abra con amor las puertas de la iglesia y así encuentren en el bautismo el perdón de sus pecados y la incorporación plena a Cristo nuestro señor Dios todopoderoso y eterno que sin cesar concede nuevos hijos a tu iglesia aumenta en los catecúmenos el conocimiento de su fe para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de tus hijos de adopción por Jesucristo nuestro señor amén por la unidad de los cristianos oremos también por todos aquellos hermanos nuestros que creen en Cristo para que Dios nuestro señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido Dios todopoderoso y eterno tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad mira con amor a todos los cristianos a fin de que cuantos están consagrados por un solo bautismo formen una sola familia unida por el amor y la integridad de la fe por Jesucristo nuestro señor amén por los judíos oremos también por el pueblo judío el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas para que el señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que se yo con sus padres Dios todopoderoso y eterno que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y a su descendencia escucha las súplicas de tu iglesia y concédele al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención por Jesucristo nuestro señor amén por los que no creen en Cristo oremos también por los que no creen en Cristo para que iluminados por el Espíritu Santo encuentre también ellos el camino de la salvación Dios todopoderoso y eterno concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte para que encuentren la verdad y a nosotros tus fieles concédenos progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más para dar al mundo su testimonio un testimonio creíble de tu amor por Jesucristo nuestro señor amén por los que no creen en Dios oremos también por los que no admiten a Dios para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a él Dios todopoderoso y eterno que has hecho a los hombres en tal forma que en todo aún sin saberlo te busquen y sólo al encontrarte encuentren descanso concédenos que en medio de las adversidades de este mundo todos reconozcan las señales de tu amor y estimulados por el testimonio de nuestra vida tengan por fin la alegría de creer en ti único Dios verdadero y padre de todos los hombres por Jesucristo nuestro señor amén por los gobernantes oremos también por los gobernantes de todas las naciones para que Dios nuestro señor según sus designios les guíen sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres Dios todopoderoso y eterno en cuya mano está mover el corazón de los hombres y defender los derechos de los pueblos mira con bondad a nuestros gobernantes para que con tu ayuda promuevan una paz duradera un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa por Jesucristo nuestro señor amén por quienes sufren tribulaciones en tiempo de pandemia oremos por todos los que sufren las consecuencias de la crisis actual para que Dios Padre conceda salud a los enfermos fortaleza el personal sanitario consuelo a las familias y salvación a todas las víctimas que han muerto Dios todopoderoso y eterno singular protector de la enfermedad humana mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia alivia el dolor de los enfermos da fuerza a quienes los cuidan acoge en tu paz a los que han muerto y mientras dura esta tribulación haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor amén ahora somos invitados cada uno desde sus hogares si tienen un crucifijo allí cerca o en la mesa del lugar de reunión vamos a venerar la cruz a reconocer que Cristo es el vencedor que Cristo con su cruz nos da la victoria de la redención victoria tu reinarás oh cruz tú tú nos salvarás miremos el árbol de la cruz donde está clavada nuestra salvación victoria tú reinarás oh cruz tú tú nos salvarás miremos el árbol de la cruz donde está clavada nuestra salvación victoria tú reinarás oh cruz tú tú nos salvarás tú nos miremos el árbol de la cruz donde está clavada nuestra salvación no 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 Gracias. Gracias. Hoy no se celebra la Eucaristía y la comunión que los ministros recibiremos está en el sagrario, en el copón que consagramos ayer. Les invitamos a que todos también se unan en este momento para prepararnos a la comunión espiritual. Amén. Elevemos jubilosos a la augusta Trinidad nuestra gratitud inmensa por el amor y redención al Eterno Padre, al Hijo y al Espíritu de su amor. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, en especial el de esta pandemia del coronavirus, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos todos juntos, Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, no sea para mí, un motivo de juicio ni condenación, sino que por tu piedad, nos aproveche, para defensa de alma y cuerpo, para defensa de alma y cuerpo, y como remedio de salvación. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que murió en la cruz para nuestra salvación, dichosos porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos proteja y nos lleve hasta la vida eterna. Amén. Invitamos a todos los que nos siguen por los diversos medios a que hagamos ahora la comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo firmemente que estás en la palabra de vida eterna. Yo creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Yo creo firmemente que es el mismo cuerpo y la misma sangre entregada, derramada en la cruz por nuestra salvación. En este momento no te podemos recibir de manera sacramental, pero ven a mí, ven a cada uno de nosotros de una manera espiritual y danos la fuerza para poder ser capaces de vivir siempre unidos a ti. Y que podamos decir entonces, victoria, tú reinarás, crucificado, tú nos has salvado. Amén. 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 Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo, por medio de nuestra participación en este sacramento, prosigue en nosotros la obra de tu amor y ayúdanos a vivir entregados siempre a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor, envía Señor tu bendición sobre todos los fieles aquí reunidos, los que nos siguen por los medios sociales de comunicación, por todos aquellos que están unidos a nosotros en este momento, y que han conmemorado la muerte de tu Hijo y esperan resucitar con Él, concédeles tu perdón y tu consuelo, fortalece su fe y condúcelos a su eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.